qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal y seguimos con los vídeos de gambas 3 en el vídeo anterior vimos cómo hacer la conexión con la base de datos de mysql y ahora vamos a ver cómo generar queries como ver qué llave tiene una tabla y también pues lo que vamos a hacer es traernos todos los campos de esa tabla con este comando con el comando de script y la tabla por ejemplo vamos a crear una tabla aquí supongamos que nos dice el cliente necesitamos un catálogo de proveedores un catálogo de proveedores donde tenga el nombre de domicilio y qué otro dato nombre y apellido y domicilio entonces primero que tenemos que poner y de vamos a ponerle aquí como bikin nulo auto incrementable y aquí ya lo puso como primaria como llave primaria le vamos a poner nombre marchar 250 que si permita nulo ese no debe de permitir nulo porque este id debe de ser auto incrementable aquí está ok nombre a apellido domicilio a todos le podemos marchar marchar 250 250 y que permitan nulos le damos guardar y le vamos a poner a esta tabla proveedores le damos guardar y ya está lista la tabla de proveedores entonces para crear nuestro catálogo necesitamos saber cuál es la llave primaria con la que vamos a modificar y eliminar y entonces por eso pusimos aquí nosotros en el tutorial le pusimos show keys con este comando que vamos a hacer que se va a ejecutar pues nos va a decir aquí en la consulta cuáles son las llaves primarias de esta tabla y aquí nos dice el nombre de la de la columna que es primaria es la idea y ya con esto pues podemos saber cuál es la primaria para ponerla en el web del update y en el web también del delete o eliminar también vemos que vamos a usar este comando describe si le ponemos aquí en la consulta describe proveedores y ya nos trae todas las columnas que hay y nos dice bueno aquí también nos dice si es llave primaria y ya con esto podemos crear el modelo y controlador y también el la vista con el js y todo ya con esto podemos trabajar se nos pasó el consejo del día el 7 como apoyo dice consejo de variables globales como apoyo póngalas en el módulo principal y declararlas como public si no tiene el módulo principal en su proyecto pero si un formulario principal entonces declararás como static public para acceder a estas variables globales debe de utilizar o el nombre del módulo formulario principal my module punto my global variable o my main force punto my global variable lo que esto es el manejo de variables globales no lo habíamos visto y bien pues vamos a copiar este pedazo de código para explicarlo bien lo vamos a correr paso a paso vamos a copiar es aquí copiar y le vamos a dar aquí en el código y le vamos a dar pegar así para que no nos confundamos vamos a explicar este vídeo cómo se ejecutan los queries tenemos la variable result que aquí la que aquí la creamos y en esto vamos a guardar pues las llaves de la tabla y vamos a poner aquí que es la llave primaria y aquí después en otra vez en la misma result vamos a a correr este query sql y aquí nos va a traer todos los campos vamos a ver si está funcionando le ponemos proveedores y bien ya vemos que pasó aquí la conexión se detuvo aquí el programa aunque bueno se debió de haber detenido aquí pero se detuvo aquí si le pasamos el cursor si le pasamos el cursor bueno no nos da exactamente el el valor pero si lo corremos aquí le damos copiar y en el inmediato le damos pegar y ya nos sale que tiene este valor proveedores entonces le damos f8 y ya pues se guardó aquí el resultado y del resultado nos va a traer la columna esta column name le damos f8 y aquí ya se guardó el valor normalmente cuando estamos en linux no más con pasarle mouse nos sale el valor pero aquí como estamos en una máquina virtual pues no nos sale pero si lo ponemos aquí en la ventana inmediato nos arroja pues ya el valor aquí está y así es como se ejecuta fácilmente un un query conexión punto ese y ya te ejecuta todo pues la conexión es esta que estamos aquí que hicimos aquí que abrimos en este momento bueno en el vídeo anterior y bien pues ya nos dice que tenemos el valor id ahora nos va a traer el resultado de todas las columnas que tenemos en esa tabla describe aquí realmente está poniendo describe proveedores está contatenando pues el valor que tenemos en esta que tenemos en este campo de texto le damos f8 y ya nos arrojo el resultado por ejemplo si le ponemos aquí el nombre pues el resultado y la columna fiel que vendría siendo pues la columna de esta fiel pues nos arroja aquí pues el resultado luego le tenemos que poner mover al siguiente resultado mover al siguiente renglón pero eso ya lo vamos a ver en otra en otro vídeo cómo recorrer todo todos los renglones y bien amigos pues espero que de aquí les sirva todo y hasta la próxima adiós adiós